En este video vamos a estar jugando Delusion PS y vamos a probar unos Money Makings que descubrí en el juego. Si ya jugabas Delusion PS y quieres saber un Money Makings de este RCPS, bueno, quédate hasta el final del video. Como de costumbre, los links están en la descripción totalmente libre de publicidad para que te descargues el juego. Además también está mi link de mi Discord personal por si quieres pasarte a saludar. Además voy a anunciar un giveaway para dos ganadores del primero de $50 en créditos de bonds y el segundo va a ser una caja misteriosa, así que solamente comenta tu nombre del juego para participar. Muy bien muchachos, básicamente lo que hay que hacer es darle a este librito que está acá, que bueno, es el librito normal común y corriente, es más, voy a buscar cómo cambiarlo al normal para que no se me pierdan. Muy bien, aquí tenemos el librito normal, ok, perfecto, nada mal, nada fuera de lo común, ¿no? Acá tenemos unos logos como que de Lumbric Teleport, Camelot Teleport y Falador Teleport y Barrow Teleport. Sin embargo tienen otro logo, este tiene unas monedas, una espada, este tiene unos monstruos y este tiene una calavera. Esto significa que aquí es para PBM en bosses, acá es para PvP, acá es para Training, aquí es un Money Making. Ahora simplemente lo que resta es darle click a las moneditas porque acá está todos los Money Makings disponibles del juego, que podemos hacer diariamente, creo. Si a ustedes les gusta mucho los Money Makings de PvP, bueno, podemos darle acá en la pestaña PvP y aquí dice que tenemos que matar 50 bots para poder obtener 10.000 Blood Coins. Aquí si le damos a Darok dice que necesitamos matar 10 personas con Darok y tendríamos esta Weapon Mystery Box que son buenísimas. Ahora si eres más del PvP, digo del PBM, le damos aquí en PBM, la pestaña PBMs y aquí dice Daily Battle Mage. Aquí dice que tenemos que matar 100 Battle Mages y obtenemos un Staff of the Dead y también un Ocul Neclexer. Si le damos a las Daily Revenants dice que si matamos 100 Revenants obtenemos un Relic y un Ancient Feige. Si le damos al Zulra que ya viene siendo el último, si matamos 25 Zulra vamos a obtener 20.000 Blood Coins. Y si le damos en Otter podemos ver otras tareas como esta que dice Wilderunner, completar 25 vueltas de Agility Curse de Wilderness, ¿ok? Y tendríamos 25.000 Blood Coins. ¿Ok, Sandezus? ¿Y para qué yo carajo necesito Blood Coins? Bueno mira, fíjate que en el video pasado te dije que esta mesita que se llama Blood Money Suples, le damos click y acá podemos observar todo lo que podemos comprar con Blood Money, algunas cositas y Blood Money Water 2, donde podemos comprar otras cositas. Y en Gear podemos comprar estas cositas que también son buenísimas. Por ejemplo, mira este Totemic Plate Body 5% extra de Melee y este 5% extra de Ranjet y este 5% extra de Magic. ¿Ok, Sandezus? ¿Y cómo completo esas tareas? Bueno, sencillo hermano, le damos aquí, vamos a ver acá, eligen la que quieren hacer. Por ejemplo, Daily Battle Magus, 100 Battle Magus y listo. Entonces le damos aquí a la Calaverita y luego le damos Mage Bank. Aquí nos dice el blog peligroso, ¿qué tal? Que vamos a Mage Bank y traemos un Cerro de Year, así que es preferible tener cuidado, ¿no? Luego de eso, bueno, normal, salimos como siempre del Mage Bank, venimos acá y rompemos las telitas y entramos a matar a los Wizards, ¿no? A los Battle Magus, pues. Y listo, nada más es cuestión de venir a matar Battle Magus, hay que matar 100 Battle Magus y aquí dice, mira, aquí va diciendo, para completar la tarea de matar 100 Battle Magus y nos dan nuestro respectivo Blood Coin. Así que me voy a quedar un rato por acá matando Battle Magus, a ver si ya la completo. Oh my bro, me soltó un Serring, oh my god bro, Serring bro, nice. También deja drops estos manes, bastante bien, bastante bien. Perfecto muchachos, hemos terminado esta Daily Task. Acá nos sale en el chat, you have it complete, you have it completed de Mage Arena 1. Perfecto. Además del poco de cosas que me dan los Battle Magus, mira, me dieron hasta un Magus Box, what the fuck. Cosas que se pueden vender, pues, o sea, también sirve para money makear. Ahora venimos acá, por ejemplo, con este NPC de acá que se llama Chop Asins, le damos Trades. Luego venimos y vendemos las cosas aquí y mira cuánta cantidad de oro me están dando, porque este es el oro del juego, pues, la Blood Coin, ¿ok? Para que tengan en cuenta allí, mira eso, 24k de Blood Coin. Ahora venimos acá y luego le damos aquí donde dice PBM, le damos Daily Battle Magus, luego le damos Climb y nos dan nuestros Rewards que viene siendo un Staff of the Dead y un Ocult Necklace. Luego vuelvo a Chop Asins, luego le doy a Sell y ¡Wilá! 49k de Blood Coin, muchachos. Esto jamás lo vas a poder encontrar en un minuto. Así que guardamos esto, chin chin, what the fuck. El mismo procedimiento sería si le damos otra vez a los Coins, luego le damos PBM, a ver, buscamos una por aquí, Daily Board Cat. Tengo que matar 10 veces a Board Cat, así que vamos a intentar matar 10 veces a Board Cat, ¿por qué no? Luego le damos aquí a la pestaña de Voces, le damos Bossing y buscamos a Board Cat, acá está justamente y nice. No sé si con Legsite serviría matar a Board Cat, pero bueno, vamos a intentarlo con Legsite, ¿por qué no? Bueno, no sirvió con Legsite. Veamos otra Daily Rewards, a ver, Daily Warboss, Warboss, Slayer, Revenants. Oye, Revenants, sí en Revenants, pero sí en Revenants es mucho. 10 Corporeal, tampoco es muchísimo. Vamos a chequear a ver si podemos matar a Zulra. Es el único que veo más o menos más fácil, así que vamos a darle aquí en Vozing, a ver, Vozing, Zulra, que está perfecto, vamos a ver. Bueno, supongo que va a ser muchísimo más fácil de lo que pensé, muchachos, porque pues ya le estoy partiendo la madre y voy llegando, así que ya tenemos más de la mitad de la vida gastada del man y lo vamos a terminar matando, ¿ok? A ver, aquí sale el, ok, el Magic, perfecto. A ese sí le vamos a partir la madre con el Ranger, mira eso, pum, mira eso, pum. Oh my God, perfecto, nice. Matamos el primer Zulra, así que vamos a matar 100 más. Ey, Blood Coin, también da Blood Coin el Zulra, nada mal. Vamos a matar 25 Zulras, a ver si logramos reclamar esa Daily Rewards. A Ranged si es que bastante es mejor, compadre, mira, lo maté en segundos, what the fuck. A ver, muy bien, perfecto, vamos a recolectar nuestras cosas, perfecto. A Ranged es mucho mejor, así que voy a seguirlo haciendo a Ranged. What the fuck, bro, Tanzanite Helm me soltó el Zulra y nada más llevo la KC número 3, bro, Tanzanite Helm. Ok, nada mal, nada mal, sigamos con Zulra. A ver, muchachos, listo, terminamos todas las 25 kills de Zulra y no nos tardamos ni siquiera una hora, digo yo. Además de eso, también nos dio 4 Rares, más 22,400 Blood Coins, 15,000 Zulra Scales y una pet de Zulra. What the fuck, mira esto, mira. Metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Ah, nada más que llega hasta ahí o qué. Pero bueno, muchachos, nos dieron hasta la pet. Podría decir yo que estoy súper suertudo. Ahora, si ustedes necesitan los Trident of the Swamp y los cascos, pueden quedárselo, yo lo voy a vender porque pues hoy me gusta hacer mí. Yo, mira esto, bro, mira esto, bro. A ver, vendemos todo esto, ¿será que se vende? 15k. Oh, sí se vende, bro, sí se vende. Además de eso, también le damos aquí al figurito de Money Making y completamos la de Zulra. Así que reclamamos nuestros 20,000 Blood Coins, perfecto, bros, perfecto. Como pueden ver, muchachos, hicimos 228k en este video sin mucho esfuerzo. Así que esto viene siendo lo mejor de lo mejor en los Money Making de Delusion PS. En lo personal les recomiendo Zulra. Pero si quieren completar las Dailies, también sirve. Son mucho dinero que pueden hacer haciendo las Dailies. Todavía no he probado ni siquiera los Revenants para poder decirte si es un muy excelente Money Making o no. Pero ya queda en tu conciencia e ir a revisar. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbete, dale like, comenta tu nombre de juego para participar en los giveaway de 50 dólares en bonds más 2 Legendary Mystery Box acá en Delusion PS. Los links están en la descripción para que te pases por mi Discord. Los links de descargar Delusion PS y el Discord de Delusion PS también están en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.